¡Woohoohoohoohoo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, antes de empezar con el review, vamos a ver si podemos llegar a los 1000 likes en este video Porque pues como ustedes sabrán, acabo de implementar GTA en el canal Y pues quiero estar seguro que les esté gustando ese contenido Y pues de esa manera seguiré subiendo más mods de estos Y bueno, antes que nada con CTRL-N nosotros abrimos un nuevo menú Que vendría siendo Just Cause Mod Entonces entramos y podemos activar el modo gancho o lo que sea Aquí simplemente con la H o picándole aquí Entonces está muy bien todo esto Luego lo cerramos Y con cualquier pistola del juego que nosotros tengamos Vamos a lanzar un gancho épico y hermoso a cualquier lugar Es decir, nosotros disparamos a ese letrero Salimos volando hacia ese letrero También si nosotros disparamos dos veces Es decir, una vez ahorita Seguimos apuntando y disparamos otra vez ahí arriba ¡Oh! Bueno, no, ahí la ha derregado Pero el punto es que digamos Y le dispara a este camión y le dispara otra vez al suelo Y el camión se queda aganchado en el suelo Y no puede avanzar Por ejemplo, vamos a intentarlo una vez más con este Ahí está, luego el quedado aganchado Ya no puede avanzar Y así puede ser muchísimas cosas Muchísimas locuras puede llegar a hacer con esto Aquí tenemos un frangotilador Vamos a dispararle a este helicóptero Y... ¡Ahora! El Raba está colgado en un helicóptero Ahora mismo señores ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Qué van a hacer tan balacial? ¡Ay no! ¡El edificio no! ¡El edificio no! Ok Y para soltarnos de aquí Presionamos la tecla F Y acá vemos... Bueno, de cara Entonces, bueno Si nosotros disparamos también Digamos a este carácter que está allá Ah bueno, no ha llegado la bala Entonces tengo que disparar contra el motilador Y presionamos la tecla Espacio O el salto en el aire ¡Bum! Sacamos paracaídas Esto es hermoso señores No me pueden decir que no es hermoso Porque lo es Y... ¡Wow eh! Pueden ser millones de cosas Con este mod Entonces, bueno Vamos a hacerlo en primera persona Para ver cómo se ve O sea, estoy súper ansioso Para ver cómo se ve en primera persona Señores Esto va a ser algo legendario A ver No sé a dónde disparar Quiero disparar a un lugar muy lejano What the fuck No veo nada Un lugar muy lejano sería el puente Me imagino A ese camión que está ahí Vamos a ver si le... No, 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 no Le quiero dar al camión Le quiero dar al camión Porque si le llego al camión Voy a volar Como tienen una idea No, ya se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido A ver Bueno, le voy a disparar a ese cartera A ver si es cierto que puedo llegar Por acá ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy volando señores! What the fuck ¿Qué está pasando? ¡Oh! No veo nada ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! Señores Este es hermoso, eh No me pueden decir que no es hermoso Porque a mí me encanta Vamos a disparar a este tipo Y... Una dos y... ¡A volar! ¡Wow! ¿Qué dije? Oh, ese carro Ese carro Ese carro ¡Fuck! ¡No! ¡Saca el celular! ¡Guárdate el celular, estúpido! Ahí está, ahí está ¡Pum! ¡Pum! Ah, no, eh El largado No lo he enganchado Entonces, bueno También nos podemos subir A vehículos Bueno, si no me atropellara Estaría un poco bien ¿Me ha atropellado? No entiendo nada, eh Dejen me lo he citado a esta persona Es que necesito un vehículo Ahora mismo Dejen me aparezco con este mod El Native Trainer Vehículo Mmm... ¿Cuál se me antoja? Ah, no Por acá no están los buenos A mí me gusta este Este es hermoso El Viper La Raba Entonces, con esto Podemos ganchar Lo que sea De cualquier lugar Vamos a ganchar Este tipo ¡Ah! Ahí está, la ganchada En el piso Ya no pueden avanzar ¡Ja! ¿Cómo la ven? Ya no pueden avanzar ¡Tontos! Ah, se me ha ponchado Una llanta, ¿en serio? No me la creo A ver También me puedo ganchar Yo mismo, eh A ver, no me acuerdo Cómo me he aganchado Yo mismo Pero también me puedo ganchar ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Oh! Ya me he aganchado Me he aganchado Yo solo ¡No! Ya no puedo avanzar ¡Señores, ayúdenme! A ver, no sé si me he aganchado O no Creo que sí Sí Afirmativamente Ya no voy a poder avanzar Ahorita ¡Ah! Es que ¡Lol! ¡Miren eso, señores! ¡Traigo un camión Atrás de mí! ¡Ah! Me están destruyendo ¡Lol! ¡Traigo un camión Atrás de mí! A ver, dejen arreglo El vehículo Que con la llanta ponchada Esto no va a salir nada bien Ya lo he arreglado Y ahora ¡Vámonos! Vente conmigo, camioncito Es más Mata a todos los policías ¡Ay! Es que me descontrola Me mueve automáticamente Se me punchan las llantas ¡Oh! ¡El camión! No, no me la creo No me la creo, señores ¡Lol! Nunca había visto algo así ¡Ay! La tenía entregar ¡Ay! ¡Vieron camiones, señores! ¡Corran! Ahora Raba se baja ¡Oh! Ya vieron un camión Atrás de mí Aunque se haya quedado allá Vamos a disparar un edificio Que se vea muy alto Y hermoso Al cual podemos llegar ¿Creen que llega ya la bala? No, no llega Allá tampoco llega No llega ya ¿Por qué no llegan Las balas tontas? Bueno, ya sí va a llegar Pero pues No está tan divertido Que esté tan corta La distancia Hay que llegar A una distancia hermosa Por ejemplo Acá No ¿Por qué no llega? No entiendo Está muy lejos Yo creo Bueno, ahí se ha llegado Y sí que sí he llegado ¡No! Soy Superman, señores Y pues bueno En eso consiste En... Espérense Déjenme de ese carro Espérense 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 ¡Oh! Espero que le haya dado el carro No, aguante Tremendo fail Que me he tirado ahí Miren, vamos a instalar Ese carro que está ahí Cuando no es que necesito Estará carro Que se me voy a pegar Con una pared de esta A ver, carro Hoy no te salvas tú Hoy no te salvas tú Ok, que empiece a avanzar Muy rápido Y ahorita saltamos al gancho Me han atropellado Wow, wow ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que ha pasado ahí? Me atropellaron Y en el aire ha pasado esto Vamos con la Homer Homer Hola Homer Ahora vamos con... Bueno, la policía me cae mal Vamos con este tipo Entonces, prácticamente En esto consiste El mod de Grappling Hook Ya saben que en la descripción Lo van a tener Por si lo quieren llegar a instalar Y pues instalarlo No es nada complicado De hecho, ahí en el link Que tienen Pues tienen los pasos De cómo instalarlo Y pues en un futuro, señores Les enseño a instalar mods Para que aquellos Que se les complique Y bueno, ya saben Que con un like Se aprecia muchísimo Muchísimo Y pues no cuesta nada Y les puedo traer Más mods seguidos Porque es What the fuck Bien tipo ahí colgado No me lo creo Bueno Entonces nos vemos En el siguiente video de GTA Sin nada más que decir Adiós GTA Peace Oh, el tipo, eh Peace out Cuídense Los amo Ah